Alfonso Arauín Chaustegui nació en 1932 en la Ciudad de México. Inició su carrera con Sergio Corona, como cómico y bailarín. Debutó en las cintas, Miradas que matan y el casto Susano. Siguió con El rincón de las vírgenes, Pedro Páramo, El águila descalza, Calzón sin inspector, entre otras. Dirigió películas de éxito, como Agua para chocolate, Un paseo por las nubes y Zapata, El sueño del héroe. Trabajó y dirigió con Kenurre Eves, Joaquín Pardavé, Resortes, Woody Allen, Frank Rusher, Sharon Stone, Geraldine Chaplin, Anthony Quinn y Paz Vega. Estuvo casado con Laura Esquivel y es padre de Fernando Arau. Alfonso Arau hoy tiene 92 años de edad.